hola family team, bueno voy a hacer una receta de pan con ajo al horno y perejil bueno como veréis he puesto para exprimir el ajo, lo voy a partir en pedacitos mejor para aplicarlo y le cueste menos a la maquina, voy a estar tres dientes de ajo, la verdad es una receta que va a salir muy buena, es fácil y ligera de hacer, lo puedes acompañar por cualquier comida, siempre y cuando te guste más, a mi normalmente me gusta recién sacada del horno y dispuesto para comer, pues le metes tres dientes de ajo aquí le voy a gustar las hojas de perejil, el perejil está lavado, es bueno lavarlo para quitar todas las sustancias que siempre coge y siempre perejil fresco, si no lo tiene le voy a echar perejil de especies también, pero siempre si es fresco muchísimo mejor le metí un poco de perejil con tres ajos y le voy a añadir aceite de oliva, virgen extra, puro como veréis lo estamos picando bien, que tenga bien picado y ya quedaría como una salsa siempre procura que esté todo bien picado y todo bien mezclado para que no tenga muchos tropezones preparamos la salsa ajo perejil y aceite de oliva he cogido una barra de pan el pate ardiendo y lo vamos a hacer a rebanadica aproximadamente pues como veis dos dedos de grosor y el pan está bien es una receta que va a salir muy buena, me gustaría que la hagáis también vosotros ahí en casa yo la quiero compartir con vosotros porque sale riquísima como veis con dos dedos de grosor y el pan está bien mezclado pan del día, muy bueno he puesto una bandejita con papel de horno porque lo vamos a meter al horno he puesto una barra de pan porque somos tres, mi señor y mi hijo y yo en vez de cada receta que hago para mi señor y para mi hijo estoy encantado porque lo hago de corazón para ellos pero también lo quiero compartir con vosotros Family Team porque también es una cosa que podéis hacer vosotros en vuestras casas y es sencillo y muy rico ya como os he dicho a mi me gusta comerme la recien salida del horno pero la podéis acompañar con cualquier comida y es muy exquisito bueno ya tengo las rabanas ahí que le van cortadas y ahora le vamos a añadir, veis las salchicas como ha quedado de ajo, perejín y aceite de oliva también se puede hacer con mantequilla que también es un saúl muy bueno pero a mi me encanta el aceite de oliva de la tierra y si no tengo aceite de oliva no puedo echar también aceite de girasol veis que quede bien en papaico y como veréis ahora le esta llenando un poquito de sal con la sal muchas salas después y eso sería ya para meter al horno fijaos que pinta que tiene solamente ya con los ojos ya y nada lo metemos al horno a unos 200 grados y ya unos 10 minutos fuego arriba y fuego abajo lo he puesto con el aire para que se haga muy bien y veréis como se ve pues ya está a los 10 minutos y sacamos la bandeja sin que nos quememos y fijaos que pinta que tiene está de bueno increíble ya con el olor que despide es increíble si os gusta el vídeo como veréis suscribirse darle a la campanita darle a like gracias a todos los que nos veis muchísimas gracias de todo corazón y que dios os bendiga muchísimo a todos bueno ese es el final de la receta y espero que os haya gustado bueno family team aquí os dejo unas fotos unas fotos nuestras y nada chau